Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Les saluda aquí su amigo Tony de Tiger Espinosa, Tony Espinosa Home Selling Team. Y el día de hoy, bueno, estamos aquí en otra propiedad, estamos con otros clientes que están ahora recibiendo las llaves de su hogar. Algo maravilloso, algo hermoso. El día de hoy está pues muy rico, el clima está un poquito fresco, pero está súper agradable, soleadito. Así que les voy a presentar a esta linda pareja que tienen un testimonio, la verdad, que deben de escuchar. Así que no se vayan a desconectar, compartan este video porque los milagros existen y ellos van a compartir su experiencia el día de hoy. Les presento aquí a Laura y a Genaro. Y bueno, también aquí tenemos a Nelly. Nelly es del equipo de Tony Espinosa Home Selling Team. Y aquí estamos el día de hoy. Bueno, este, los presento, Genaro, Laura, felicidades en la compra de su hogar. Gracias. Ustedes vendieron una propiedad que tenían, que era pequeña, ya querían algo más grande. Así es. Y finalmente pudieron ustedes comprar la casa que tanto querían. Así es. Felicidades. ¿Cómo se sienten? Primeramente, muy contentos, felices, agradecidos con Dios. Sí. Realmente porque ya casi no lo hacíamos, pero sucedió un milagro. Bendito Dios y podemos decir que la fe mueve montañas. Cuéntanos cómo fue ese milagro. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué dicen que fue un milagro? Bueno, primeramente, pues siempre yo creo que hemos querido, todas las personas tenemos la ilusión de mejorar, de tener un lugar mejor, de prosperar. Es parte de la vida, ¿verdad? No está en cárcel. Nosotros igualmente teníamos ese sueño de mejorar, de tener una casa un poco más amplia para compartir con la familia. Tuvimos la, ahora sí que la motivación y un poco el empuje de Nelly, que estuvo trabajando con, queriendo hacer este, este sueño o realidad, ¿verdad? Queriendo hacer este, pues esa meta que teníamos, tratar de ayudarnos a cumplirla. Y, pues después de un proceso bastante largo y complicado por ciertas cosas que, pues, nos damos cuenta que todos los detalles, errores o mistakes que uno hace en la vida van a contar. Principalmente en una situación de una compra de esta magnitud, siempre es importante ahora sí que mantener muchas cosas en consideración. Principalmente lo del crédito, cosas que cuentan bastante en determinado momento y que a veces uno no lo toma tan en serio. Pero finalmente, pues, gracias a Dios, pues se dio la venta de la casa que teníamos, esta casa más pequeña. Y, pues, tuvimos la oportunidad de hacernos de esta casa, no sin antes pasar por un proceso de, después de estrés, bastante por muchas razones. Este, pero finalmente, gracias a Dios, se dio. Nos estuvimos en un punto de que ya no había una solución favorable para nosotros porque se complicó la situación debido a nuestros errores a veces que comete uno, que no poner atención en ciertas cosas que son importantes, como comentaba. y llegamos a un punto donde ya estaba prácticamente muerto todo esto, todo ese sueño que teníamos, que estábamos con la ilusión de que ya uno se desespera, uno se estresa porque lo que uno más quiere es las cosas al momento. Las cosas al momento, lamentablemente, la impaciencia nos lleva a veces a cometer errores. Pero, pues, finalmente, después de esa complicación que tuvimos de que la casa ya estuvo a punto de no lograrse, estuvo a punto de que nos dijeron ya no se pudo, estuvimos en una situación de estrés bastante fuerte porque habíamos vendido la casa y ya no íbamos a poder comprar otra. Teníamos que dejar la casa que vendimos. Era una situación bastante estresante. Sin embargo, pues uno tiene la fe que no debe uno de perder nunca porque independientemente de lo que pase, la fe tiene que estar ahí. Y, pues, algo así como un, ahora sí más bien no como un milagro. Fue un milagro que nosotros hayamos logrado llegar a este punto porque en determinado momento ya no se iba a hacer nada. Ya no se iba a hacer nada por errores que cometí durante el proceso. Y, pues, me habían dicho que lamentablemente ya no se iba a poder. Pero nosotros con la fe que tenemos, pues, siempre teníamos la fe que se podía... Porque Dios es grande, Dios es bueno. Y que si Él había puesto en nosotros esa idea de vender nuestra casa, también nos iba a poner en otro lugar mejor. Porque no nos iba a dejar la calle. Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Nosotros tenemos mucha fe. Y, pues, esa fe dio fruto. Finalmente, cuando nos habían dicho que ya estábamos en un punto muy difícil, que estábamos en un punto que no se podría hacer nada, este, pues, sucedió lo que tanto esperamos. Es un milagro. Y aquel obstáculo que estaba impidiendo que pudiéramos lograr nuestra casa, nuestro sueño, ese obstáculo, ahora sí que por esa misericordia de Dios, se dio. Y, pues, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos. Quizás tuvimos que pasar primero por situaciones un poco complicadas, un poco difíciles, un proceso. Pero eso nos sirvió más para fortalecer nuestra fe. Y saber que mientras uno tenga fe y se aferre, no importa qué tan malo, o también vayan las cosas, siempre va a ser para mejorar. Para mejorar. Y, pues, les doy gracias a Dios, primeramente, porque nos puso aquí, aquí estamos. Ese milagro que es un testimonio que nosotros podemos dar. Y, en segundo lugar, pues, les damos gracias a todo el equipo que trabajó con nosotros. Porque también, pues, nos desesperamos. Yo creo que los desesperamos también a ellos. Todo es un trabajo de equipo. Vamos en el mismo barco. Y creo que si nos hundíamos, todos íbamos a caer, ¿verdad? Correcto. Pero, pues, gracias, gracias al equipo de Tony, gracias a Nelly, gracias a todas las personas que estaban con nosotros, de alguna manera, apoyándonos. Entonces, pues, ahora sí que les agradecemos y llegamos a este punto de deseos. Realmente son un gran equipo. Pero, este, él cuenta con una persona perseverante. Si no hubiera sido por ella, no estamos acá. Sí. Porque ella no dejaba en paz, no en paz. Llama, 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 llama. Y a mi esposa le dice, ¿sabe qué? Yo les voy a quitar de encima. Se van a venir, les voy a dar una porque ya vamos a hablar, aunque no hagamos nada. Pero, gracias a ella, su perseverancia. Sí. De verdad que tienen buen equipo. Sí, gracias. Muchas gracias porque también, este, se han esforzado. Ustedes, a pesar del estrés, lo pasamos todos. Sí. Pero, como dice mi esposa, ¿verdad? Yo ya estaba pensando en llevarlo para mi casa. No había dicho. O a mi casa. Sí, bueno, el estrés está más grande. No sabíamos cómo íbamos a hacer, a dónde íbamos a dormir, porque ya habíamos vendido casi todo. Los vuelos, ¿verdad, también? Todo, todo. Sí, sí, sí. Ya, ya no teníamos realmente qué hacer y con las personas, los nuevos dueños de la casa y eso. Pero, gracias a Dios, pues Dios se manifestó y aquí estamos nosotros para decirte los milagros si existen. Amén. Seguro que sí. Amén. Amén. Muchas gracias. No, gracias, gracias a Dios. Este, y una vez más aquí les quiero decir, este, hay un versículo en la Biblia muy maravilloso, hermoso, que dice, todo lo puesto en Cristo que me, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y una vez más está la prueba aquí. Así que, este, yo declaro mi fe, yo declaro mi amor a Cristo hoy y siempre, eternamente, este, porque sin Él no soy nada. Cristo, sin mí es Cristo y yo sin Cristo no soy nada. Amén. Y, ¿verdad? Así que, este, estamos muy felices por ustedes, de verdad. Felices, este, Nelly, ¿cómo, cómo te sientes ahora? Bueno, porque sí, esto fue un poquito estresante, pero gracias a Dios se pudo hacer gracias al equipo que tenemos. Sí, yo me siento muy, muy bendecida y yo les agradezco mucho también. Nosotros tuvimos paciencia, ustedes también la tuvieron. Yo estuve llamando a Genaro desde mayo, desde mayo, estaba plena pandemia y yo llamaba a Genaro todos los meses. Genaro, vamos a regalarle la casa a Laura, vamos a regalarle la casa a su esposa. Bueno, les quiero agradecer por darme la oportunidad, les quiero agradecer por darme la oportunidad y abrirme las puertas a su casa, como nos lo sabieron a Tony y a mí. Fue un proceso estresante para todos, pero aquí estoy con las llaves. Y es muy, muy gratificante poder hacer, ayudar a impactar las vidas de otras personas. Esta es, esta es la mejor parte del trabajo. Ellos trabajaban en una casa pequeña, todo el mundo iba de fiesta a su casa, toda la familia era la casa de la reunión familiar. Y yo puedo decir que yo, el equipo, pudo contribuir a que ellos lograran su sueño. Nunca es tarde para lograr su sueño. A veces uno se acomoda y dice, ah, estoy bien, ¿para qué más? Pero mira, ellos no se cansaron, no desistieron y pensaron que iba a ser muy difícil. Genaro me decía, quizás no puedo criticar, porque el trabajo, porque la pandemia, porque no hay obstáculos. Y nada más tienes que estar ahí, tener tu fe y tener tus aves y perseverancia. Nada es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero aquí estamos, entregando las llaves. Y déjeme agregar algo, que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Porque nosotros anteriormente ya habíamos puesto la casa a la venta. Ah, sí, es cierto. Y yo siempre soñaba con una casa, es muy feliz una. Una vez más, los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Porque no se hizo la venta cuando nosotros queríamos, pero mire, ahora salió todo bien. Gracias a Dios. Y muy contenta, muy feliz en entrenar canciones. Sí. ¿Y qué le dicen a la gente que está ahí? Les voy a decir, normalmente todo esto sale muy bien. O sea, estos trámites, gracias a Dios, salen muy bien. Ninguna, ningún caso es idéntico, todos son diferentes. Pero lo que sí les puedo decir es, esto lo hacemos constantemente, 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 donde ayudamos a una persona a vender su propiedad y a comprar otra más grande o más chica, como sea la necesidad de ellos. Entonces, este, pero como les digo, nosotros solamente podemos hacer tanto, confiamos en Dios y Dios nos da la respuesta. Y de verdad, de verdad, les digo aquí a todos los que nos están mirando, este, cada vez que yo voy a hacer un negocio, siempre me comiendo a Dios. Entonces, si Dios, si eso no es lo que, si va a haber dificultades, el me va a decir. Y si va a haber dificultades, pero lo vamos a pasar, igual me va a decir que tengo que confiar. Entonces, así es lo que confiaron ellos, confiaron en Dios y se hizo la venta de su propiedad. La vendieron con ofertas múltiples, ¿verdad? Este, la vendieron rápido y ahora están ya estrenando su propiedad. Así que, ¿qué le dicen a la gente que quiere hacer lo mismo que ustedes? Que están ahí pensando y queriendo comprar una propiedad nueva y más grande. ¿Qué les dicen? Pues que no lo piensen, que si son cosas que Dios abre, cuando Dios abre una puerta, difícil se sienta. Y a veces uno, por temor, nos da un paso adelante. Pero como dice mi esposo, nosotros, este, siempre hemos tenido deseos de superarse. Y creemos de que Dios no nos deja solos. Y a él no le gusta vernos estancados, él quiere que sus hijos estén mejor. Así es. Y confiamos en eso y, mire, perdimos el temor. Y sabíamos, pues, gracias a Dios que íbamos a salir bien. Y, pues, yo siempre le dije, le dije siempre a mi esposo, wow. Ellos se preocuparon mucho porque las cosas salieron bien, trabajaron rápido, rapidísimo. Porque antes de ellos también fuimos a otro lugar, a dos lugares más. Y luego, como que aquí a lentitud, hasta para hablar. Y, mire, pues, lo que es de Dios es de Dios. Así es que no tengan temor. No, aviéntense y las cosas, cuando son para uno, son para uno. Pero si ustedes están bien, la fe está puesta en Cristo y les ponen sus planes, van a estar bien. Todo va a salir bien porque todo obra para bien. ¿Verdad? Así es que no, no teman. Adelante. Prueben ustedes también. Y los milagros existen. Y Dios, cuando está con uno, está con uno, no lo desampara. Y vamos hasta el final. O sea, así es, así es. Y sabe, acaba de decir una cosa muy importante. Este, como dijo, o sea, si quieren hacerlo, háganlo. Porque es mejor, o sea, lo que sea, es mejor darse cuenta ahorita. Si funciona, darse cuenta rápido. Si no funciona, darse cuenta rápido. Y no esperar 20, 25 años y haber dicho. Me hubiera. ¿Qué tal si hubiera lo hubiera hecho? Sí. ¿Qué tal si hubiera funcionado? Y nunca se hubiera esa oportunidad. Y ustedes ya le hicieron felicidades. Gracias. La verdad que los felicitamos mucho. Es un placer para nosotros. Como les digo, o sea, nosotros, cada vez que tomamos un caso así, pues sabemos que hay riesgos. Claro. Y este, pero, como les digo, o sea, confiamos en Dios primeramente, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestro equipo. Y gracias a eso se puede hacer. Y obviamente confiamos en nuestros clientes también, de que, pues, este, van a, a veces no van a tener paciencia. ¿Verdad? Porque a veces es así, es algo es estresante. Sí. Pero, este, gracias a Dios se puede hacer. Se puede hacer. Y qué bueno, los felicito. Y para las personas, pues, este, les podemos decir que es un gran equipo, ellos. Un gran equipo. Y se ponen las pilas y actúan. Si no, no estuviéramos acá. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Algo más, Anaro, que quieres decir? Pues, no solamente, pues, nuevamente gracias, de verdad. Es importante la perseverancia. Tener fe y, eh, nosotros tuvimos esa fe y siempre pedimos dirección al Señor, ¿verdad? Porque, pues, es, es lo que nos sabe, la, es una llave que va a abrir una puerta. A veces una puerta se cierra, pero otra se abre. Así es. Nunca vamos a quedar en la calle, porque los hijos de Dios no nacimos para quedar en la calle o desamparados. Porque si un padre cuida a mis hijos, o sea, más como dice la palabra de Dios, Dios, que es Dios cómodo, va a dejar que sus hijos pasen por situaciones. Entonces, pasamos a situaciones difíciles, pero no nos sabemos. Así es que, pues, todos con mucha fe y con mucha ganas de cumplir sus sueños. Hay que tener siempre, siempre hay que soñar, porque uno no debe dejar de soñar. A veces podemos ver nuestros sueños irreales. A veces, a lo mejor, piensa uno que uno no puede hacerlo una buena casa o un buen carro. Solo hay que soñar y tener fe y se puede lograr, se puede lograr. Hay que poner en acción nuestros, nuestros sueños, nuestras metas. Y, y con mucha fe se va a poder lograr. Perfecto. Muchas gracias, felicidades. Una vez más. Lely, ¿algo más quiere decir? No, eso es todo. Yo aquí, feliz, que ellos están felices. Y, si estás pensando en no hacer lo mismo, nos puedes llamar, Tony. Sí, sí, así es. O sea, estamos a la orden aquí para servirles a todos ustedes. Este, y la diferencia de trabajar con una persona que es solo, a la diferencia de trabajar con un equipo es muy grande, ¿verdad? Sí, así es. O sea, porque todos estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo, asegurándonos de aquí. Todos estamos trabajando bajo una misma meta. El mismo objetivo para todos. Dice, one team, one dream. Un equipo, un sueño. Así que ya lo saben, 702-497-8066 es el número a llamar. Nos pueden visitar en nuestra página de Google, como a Realtor Tony Espinosa. Pueden ver ahí los reviews de nuestros clientes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo ha sido su experiencia? Ahí lo pueden checar. Hagan su trabajo antes de poner su propiedad a la venta. Hagan su trabajo así como cuando van ustedes de vacaciones, chequen los reviews. Cuando van a ordenar algo en Amazon, chequen los reviews. Entonces, lo mismo tienen que hacer cuando contratan a un agente. 702-497-8066. Y empiezan a empacar. Hasta luego.